Yo le digo ahí, acá hay mucha soledad, ¿cuál soledad? Hay tranquilidad, sí, soledad. No, pero resulta contento acá, oye, resulta bien contento. Acá se da el sombra. Ábreme, ábreme aquí, ábreme aquí para mostrar aquí. ¿Lo de adentro no va a quedar? No, 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 no sé, usted decide que quiere. ¿Que le abra este bici? ¿Se lo abre? Sí, para que vea, para que se vea. ¿Lo de abajo también? No, para que se vea ahí. Dios. Claro, imagínese. Sí. ¿No te venís con usted? Sí. Sí, y su nombre vino a la casa. ¿Usted sabe? ¿Dónde te acabaron de un día? ¿Se entiende la duda? El ventilador trabajaron todos. Ya la encendí, ya la encendí la luz. Estas son las despensas, esta casa tiene muchos clósetes. ¿Quieres retratar acá? No está arreglado lo que tiene compras ahí. Como se ve bonito, se ve bonito, parece un supermercado. Y como me falta, miren la frijolera, la tomo la frijolera. Miren como hay frijoles allá en la esquina. ¡Ah, pues madre! Pues es como yo, a mí me gusta el frijol, me gusta el arroz. El plátano. El plátano, yo sí. Sí, sí, sí. Vale, quiero venir para acá. ¿Ya es el gato este? Después otro día dije, ¡ay, ya no la vendo! Y todo el gato me dicen, ¡mierda! ¡Aquí te compras otra! ¡Ay, maravilloso! Si todavía no he terminado. Todavía estoy poniéndole palmeritas. Sí, y palmeras, y le faltan las ventanas, las cortinas buenas. Y yo, entrando, trabajando. Ese es el problema cuando uno vende la casa, que se le acaba el trabajo. Se le queda uno sin trabajo. Pero es que ya, uno mientras está haciendo las cosas, está contento porque está trabajando. Me hace falta que usted me consiga dos casas, si vendo esta. Yo le consigo dos casas. Porque si voy a vender no es para... Porque si voy a vender no es para...